A ver, el último que yo me dijo a... a Andrés, y me voy a tirarme para cada otro que está la... a Alejandro Cobra. Sí. Ven a mí, tengo usted compañera. ¡Ah, que es muy alistado entero! Es que sabía que iba a ser dinamás. ¡Déjale tomar tu selfie! Estamos en un contacto, amigo. Este chico me gusta mucho porque... Pero es una manera difícil. Por eso me duerme de piso. Es que me encanta. ¿Quién más rápido? Soy yo. ¿Critico? ¿El dudador? No, Maxi Metac. Obviamente, es un saludo. Voy a tener que sacar a Dredd, ¿no? Porque sí. Voy a sacar a Dredd, ¿no? Porque... Voy a... Ese es de... Ese es de... Ese es de 20 ruedas. Ese es de un manio que pueda tener. ¡Oh, deslumbró! Ojalá me está saliendo. Bueno, vamos a sacar a Dredd, ¿no? Es que quiero que este... Es que suficio se la acaba... Vale, este es su primer turno. De hecho, me debilita... A cualquier Dredd, ¿no? Ojalá me tiene el hidroalíete al Dredd, ¿no? La patada que pica la hace. ¡Uf! ¡Maxipuno! Que no se ha Dredd, ¿no? Que no se ha Dredd... ¡Ah! ¿No me quitas? ¡No! ¡Uf! Se aumenta la pata, tío. Me hubiera hecho eso, que hubiera. Me hubiera puesto a Dredd. ¡Chino! ¡Dredd! ¡Sarina! ¡No te... No te... No te quieres ir quieta! ¡Ah! ¡Aaah! Dredd se ha quitado de la pata. ¡Eso me ha ido! A ver, voy a sacar a Dindervis. Espera que no me lo mates, por favor. ¡Sarina! No sé si viene siendo patada, trato para hacer una punta, hasta que se haga. Y espero que no me haga Maxipuno, por favor. ¡Sin las piedras! Sí, sabía que voy a hacer... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Es que los... Atafos de lucha me dan miedo. ¡Deja de hacerme... ¡Qué onda! Voy a curarla porque esto no puede ser. ¡Oh, tiene sacro de cuadrarme! ¡Qué pasa! A ver si puedo apagar en cada arena. ¿Se lo acabó este giro? ¡Sí! ¡Uff! Es que este giro me da miedo, en serio. ¿Está? ¡Ahí! Es que se lo... ¡Esto hace lo que voy a hacer! Pero sí, ¡No, no, no, no! No, 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 no... No, no... No, no... No, no... No, 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 no. Y tú... ... Es... ... Es paralizada y tiene aumentada la paz O sea, y vamos por los diamantes Oye, tranquilo No quiero ver a su snowboard No hay que hacer nada No hay que hacer nada No Voy a revivir la paz No hay que hacer nada